¡Hola Dinos! Ya no grité tanto, ya no grité tanto. Hoy les traemos el primerísimo, primerísimo video de el DinoWin. ¡Dinos! ¡Hola Dinos! El DinoWin se viene, que conste que estamos jugando esto de noche y con la luz apagada, con audífonos. Y con audífonos, y yo estoy bastante asustado porque es un juego bastante, bastante, bastante... ¡oyoyoy! Es de ¡oyoyoyoy! Hay que ser sinceros, usted se asusta más que yo en esta clase de videojuegos. Sí, mucho más, mucho más. Entonces vamos a jugar Silent Hills PT, que sorprendentemente lo tenemos porque mucha gente no lo tiene. Lo pidieron ellos. Y lo pidieron ustedes en una encuesta, entonces pues ahí les va, ¿no? Ahí les va. En español ya está todo chido. En español, a ver, muévele el brillo porque dice... Ya le dije eso. Es que pensé que regresar era como... O sea, no pensé que regresar era start. ¿Ok? ¿Mucho texto? Cuidado, no es que no lo puedo quitar. No, 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 pues sí. Pero lo único que yo soy yo, está seguro de que lo único que tú eres tú. Yo soy yo. Si no saben, este juego lo dirigió... ¡Una cúcara! Es de Konami con... Del Toro. Del Toro y... Están pegadas. Hideo Coutinho. Delicioso. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Así hacen el delicioso de las bucarachas? No tengo idea. El innombrable, el frutidelicioso. Los perros así se quedan después del delito. Y de hecho sí se quedan así. Sí, se quedan así. O sea, no es tan normal que se queden como perros normales. Es que es de esa cuando ya pasó, el delicioso y dices, ay, ya está para allá. Ajá, pero siguen pegados. Bueno, ya. Es el acto divino de ver los cuadros. Ah, no tienes la guía. Vamos a sacar la guía. Sí, porque queremos pasarlo. Ajá, y queremos acabar. Estoy escuchando el teléfono. Sí, está el teléfono. A ver, espérate, espérate, espérate la guía en este momento. Aquí está mi tío. Simplemente sigue el pasador. Ajá, el primero. Uy, se me está dando mucho miedo, amigo. No sé, voy a lograrlo. Aparte está jugando el tirano ahorita, ¿eh? Ah, sí, ahorita estoy jugando yo. El siguiente gameplay lo va a jugar él. Y también recuerden que parte de este gameplay va a estar en Facebook. Vuelta 2, espera, espera, vas muy rápido. Ya voy en la 2. ¿Qué hago en esta? En la 2 dice, sigues a madre, el camino, y luego regrésate hasta el principio, lentamente hasta la primera puerta. Pues no sé cómo que puedo correr, ¿sabes? Uy, algo cayó ahí. Pero lentamente. No, no, no. Lentamente a la primera. No, con cuidado. Volteo. Ojo. Ojo. Me regreso lentamente. Ojo. Ojo. Están golpeando el puerto, ¿eh? Está pegando en esta puerta. Sí, sí, sí. Uy. Ajá. Uy, está fuerte. Está recio. Ok. A mí no me suena tan fuerte. Es que tienes tú, el del lado derecho. Ajá. Es que tenemos unos solos audífonos para después. Unos solos audífonos, sí. Ojo, como que hubo interferencia o algo así. Eh, luego... ¡Ah! Uy. Ok, ok, ok. Ok. ¿Esta ya estaba tirada? No. No, no tengo idea. Estoy o leyendo el tutorial. Ya no quiero. Espero que las partes de miedo, miedo te toquen a ti. No creo. Yo creo que el primero, el principio es lo más fuerte. No, no creo. Ay, se escuchó un ruido aquí en el cuarto. Una vez más, siga el pasillo y around the stairwell. ¿Qué es el stairwell? Aquí, aquí donde están las escaleras. Espera, no sé qué hay que hacer. Ajá. Inspecciona y colecta algo, va a vibrar. ¿Qué? Ah, tu control va a vibrar. No me asustes. Tócarme la puerta. Tócarme la puerta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Turn around and you'll notice a door at the opposite end of the hallway. No, no, no. No quiero. No quiero. No, neta sí me estoy espantando. Abierta poquito. Ok, ya. Ok, ya. No se abrió. Está alguien hablando en el baño. ¿Está alguien hablando en el baño? ¿Se va a azotar la puerta del baño? No, pero no está abierta. Algo tiene que estar medio abierto. Me voy, me voy, me voy. Ok. Es que a veces pasa que no sale bien el loop, ¿no? No lo sé. A veces pasa. O sea, mira, aquí. Mira, ya. A ver, ya. Dice que tu control va a vibrar. Me va a vibrar un cardíaco. Igual a mí me está dando el cardíaco, ¿eh? A ver, ya. Se me está parando el cardíaco. ¿Me voy por aquí? Ajá. Decía que vas a ver justo aquí. Supongo que es la vuelta. Ahí está, ahí está. Se me tiene que cerrar la puerta. Ajá, vas a voltear. No, no, no. Tiene que estar medio abierta una puerta. Supongo que es la vuelta. No, es esta. Es esta la que se tiene que medio abrir. No, tiene que sí. Sí, es esta la que se tiene que medio abrir. Y se tiene que azotar. La puerta del baño, dicen. Sí, pero es que tengo que ir y como... Ah, ya sé que tengo que ir a tocar esa puerta y después regreso. Mira, ahí ya se abrió. Dice algo de R3. Ya se abrió, ya se abrió. Y se va a azotar. Ajá. ¿Y con R3? Ajá, que te asomes. Ajá, tengo que hacerle zoom. Ahí. Y ahorita me nos van a espantar. Pero este es el susto. Ay, ay, ay. Está sonando el bebé. Ese es el susto, llámanos. El bebé. Ahí está. El bebé, güey. Ahí sí me asusté. Nah, ese ya me lo sabía. Ah. Ese ya lo he visto. No, yo no paro cardíaco. Neta, sí me paro cardíaco. Dinos, me voy a morir. Güey, hay que prender la luz, por favor. No, vamos a prender la luz. No sé si somos... No sé si es una persona a la que le dan miedo las cosas. Ajá, ajá, ajá. Iba a decir homosexual, pero no es... Pero ya es el 2020. Sí. Eso ya no se puede. No se puede volver. Perdónenos por crecer en los noventa. Ese, ese sí no lo esperaba. ¿Y ahora qué? Dice que sigas. Ya, vámonos. Ok. Corre, güey. Corre, por favor, güey. Ay, corre, por favor, güey. Ay, carachos, ay, carachos. Me avisas si hay... Bueno. Espera, porque estás pasando muy rápido y... Ay, no, sí, pues me voy a quedar ahí parado. Ay, ahorita me voy a hacer un picnic aquí a medio del pasillo. El bathroom door will be open. Entra. Ajá. Ajá. Entra al bathroom. Entra al baño. Ajá, y ve por... Busca una... Una linterna. Ah. Con R3. Aquí está la linterna. Por favor, ya denme un arma. No me siento seguro. Mira en el lavabo. Ah. Mira en el lavabo. Mira en el lavabo. Ajá. Ok. Me cerró la puerta. En el lavabo, sí dice que mires en el lavabo. Hay un fetos. Y no sé qué. Está el fetos. ¿A qué se refiere con torch aquí? Vas a estar encerrado. Según yo aquí lo único que tienes que hacer es... ¿Eh? En el mirror. Ajá. Según yo aquí lo único que tienes que hacer es como esperar a que te abran. Y... Ajá. Sí, tienes que esperar creo que nos abran. Ajá. A ver al bebé mientras. El bebé. Según yo lloraba al bebé. Ahorita está mimido. Se está escuchando algo. ¿Ya nos abrieron? Ya nos abrieron. Ya nos abrieron. Ya nos abrieron. Se escuchó una cuerda. No, está cerrado. Se escuchó una cuerda. Se escuchó una cuerda. Se escuchó una cuerda. Se escuchó una cuerda. Está llorando. Está llorando. Está llorando. Maldito del toro, te odio. Este es muy del toro. Este bebé es muy del toro. El Death Stranding es el de... ¿Ya vieron? ¿No? Están sonando muy fuerte las puertas. No me abierto. No me abierto. Ya. ¡Uy! ¿Quieren abrir? Quieren abrir. ¿Qué hago, amigo? No sé. Dice que una vez que estés de vuelta, ya vayas a la puerta. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás de vuelta. ¿Y ya? ¿Puedo salir? Ya puedes salir. ¿Me van a espantar? No lo sé. Aquí no dices que te van a espantar. No. ¿Cómo lo van a decir? Aquí no dice que te van a espantar. Ok. Ok. Corre, corre. El cuarto seguro. Ok, ok, ok. Aquí no me pueden espantar, ¿no? En esta parte no me pueden espantar. Ya vamos en la vuelta 6. Ok. 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 Entonces... Eh... Vamos a ver. Una más. Ok. ¿Qué sigo? Usa tu flashlight. Ya no tengo flashlight. ¿Y cómo no? Ya no la tengo. Debes tenerla. Dice que uses tu flashlight. No la tengo. ¡No la tengo! ¿Me vas a espantar? No lo sé. No, sí la tengo, sí la tengo, sí la tengo. Uy, usa tu flashlight. Ajá. En el Shade Hallway. Ajá. El radio, algo del radio. Ah, el radio, el radio, el radio. Está prendido. Según yo aquí puedes verla aquí arriba. Mira directamente, ajá, hacia ahí arriba. Mira directamente hacia arriba. ¿Deba arriba? Sí. Eh... Ah, no. A la foto de Wedding. Foto de Wedding. Ajá. Y le doy X, ¿no? Ahí está. Luego, este, R3. ¿Qué? Y presiona el correspondiente botón del DualShock. ¿Qué? No sé, R3. ¿R3? Ah, supongo que para poner X. Ajá. Ya, ya le puse X. Ahora, debes oír una puerta cliquea. 2, 0, 4, 8, 6, 3. Ajá. ¿Ya me voy? Sí. Ya, ya. Fuga la tortuga. Fuga. Amigo, ya. Estoy sudando. Estoy sudando. Le va a dar un cardíaco. ¿Cuántos? 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 No, pero detrás de ti, no. Espera. ¿No viste que dijo que era detrás de ti? No. No voy a ver detrás de mí. O sea, ¿qué dice el siguiente loop? El siguiente loop dice que lo mismo, de dar una vuelta nomás. ¿Cómo que dar una vuelta? Una vuelta normal. Sí, sí, sí. O sea, ahorita no veo detrás de mí. Yo digo que voltees para que nos asusten. No. No, porque qué tal si se arruina con eso. Lo hacemos rápido y ya lo cortamos. No, voy a voltear. No, a ver, no, 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 no voy a voltear. No manches. No manchís. No manchó usted. No manchís. A ver, me doy una vuelta y ya. Ajá. Me doy una vuelta y ya. Y ya te toca a ti. Yo digo que voltees. No, voltea. Voltea. No, voltea tú. Bueno. Estoy sudando. No me estás sudando. Déjame dar una vuelta y ya. Pero voltea, yo volteo. Pero es que si volteas, según yo te va a salir la morra y como que el gameplay vale un poco. Bueno, vamos, vamos. Yo digo que me dé una vuelta normal. Ok, ya me toca a mí después. En el siguiente gameplay, ¿qué vamos a subir a Facebook? Una normal, ya. Una normal. Me voy a dar una normal, no voy a hacer nada. Ok. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No me importa. ¡Ya! Ya, ya lo quiero. Ya, ya se acabó. Mira, dice Forgive me sister, there is a monster inside of me ¿Cuál sister? Es Lisa, tonto Ah, no sé Ya, se acabó Vamos a ver el siguiente gameplay Si quieren ver la siguiente parte Va a estar en Facebook Gracias por hacer que al Bronto Le dé un paro La siguiente parte va a estar en Facebook Y la parte final va a estar otra vez aquí en YouTube Vayan a suscribirse, a darle like a Facebook Vayan a darle like a Facebook Vamos a subir la parte del Bronto en Facebook Les dejamos el link en la descripción Ajá, y pues también la otra parte Has jugado, ok Yo voy a jugar dos, desgraciado No te lo había dicho, pero sí Yo ya acabé, me retiro de este juego Dinos, y espero que les haya gustado Hacerme sufrir Bienvenidos a la segunda parte Para que esté jugando yo solo A causa de la muerte, paro cardíacal Probablemente Entonces nos vemos en Facebook Y nos vemos en el siguiente gameplay Dinos, comenten cosas bonitas Comenten las cosas que quieran jugarnos Y nos vemos en el siguiente gameplay Dinos, nos extingan Nos extingan, Dinos Adiós Adiós